...tendrán que devolver dinero a los usuarios. Parece difícil de creer, pero es lo que nos van a contar a continuación, Inés Porro, de promedio, 33 euros por familia. ¿Es así? Así es, más o menos. Lo que pasa es que cada familia, según haya consumido, tendrá más o menos dinero en esa devolución. Y tendremos que verlo en una factura como esta, de la nuestra, por separado. Es decir, tendrá que poner devolución del dinero, importe el que nos corresponda. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo podemos saber cuánto nos corresponde? Pues bien, Fernando, miembro de la Facua, muy buenas. Buenas. Nos acompaña hoy porque desde Facua han creado una opción, un portal en Internet, para explicarnos cuánto nos corresponde y que lo hagamos desde casa. Lo podemos hacer ahora en Victoria. Pero antes, Inés, si te parece, ya que Fernando nos está escuchando... Fernando, dígamelo a la cámara porque es que no nos lo creemos. ¿Que las eléctricas van a devolver dinero? Efectivamente. Las eléctricas tienen que devolver dinero porque se hizo una estimación del precio de los meses de enero a marzo, que no fue luego el precio real que hubo en el mercado. Por lo tanto, nos deben de devolver una pequeña cantidad por kilovatio consumido. O sea, que nos han estado cobrando un poco de más durante algunos meses, ¿no? Exactamente, durante tres meses. ¿Y es verdad que cabemos aproximadamente a 33 euros por familia, por hogar? Aproximadamente, dependiendo del consumo de cada familia, claro. ¿Y cuándo? ¿Cuándo podemos cobrar esto? Antes del 31 de agosto. Antes del 31 de agosto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, Inés. Vamos a explicarlo. Efectivamente, vamos a explicarlo. Todo el mundo, si tiene en casa una factura, la puede coger, la tiene a mano y le da tiempo, la puede coger, ¿vale? Y entonces la tiene delante para ver el siguiente dato, que es el importante, el que nos va a hacer falta, sobre todo. ¿Qué es? Señaló. Es aquí donde vemos el periodo de facturación, que va de diciembre a febrero, ¿vale? Y aquí los kilovatios hora que hemos consumido. Esos son los dos datos importantes que tenemos que ver en nuestra factura. Abrimos nuestro ordenador, nos metemos en la página de Facua, Fernando. Facua.org barra devolución luz. Te pones cómodo. Una vez que entremos en esa página habrá una opción, entiendo que nos explique, para saber qué es la parte de devoluciones. Exactamente. Tenemos que registrarlo en la página. Una vez que tengamos nuestro usuario y contraseña, entraríamos en el simulador. En el simulador escogeríamos nuestro periodo de facturación. ¿El que viene aquí? Que es el que viene aquí, efectivamente. Lo ponemos. Lo ponemos, la fecha de fin del periodo de facturación, ¿vale? Los kilovatios. Los kilovatios, que en nuestro caso son 723. Lo ponemos a ver. ¿Vale? Sí. Y aquí ya nos daría una pequeña introducción de cómo va la cosa, ¿no? Pero necesitamos calcular el periodo entero de enero a marzo. Por lo tanto, aquí todavía tenemos que meter una factura más. Meteríamos los datos de la otra factura que nos correspondería en ese periodo de tiempo, enero, febrero, marzo. Exactamente, que sería desde el 5 de febrero. Sí, las dos facturas que nos han cobrado en este primer trimestre del año. Pero eso, Inés, es para saber lo que nos corresponde. De todas formas, hay que decir que hagamos eso o no hagamos eso, el dinero se nos va a devolver, ¿no? Efectivamente. Se entiende que sí, que hay voluntad, ¿no? Se entiende que sí, que hay voluntad, pero puede haber... Las compañías todas no están exentas de fallos y pueden cometer errores. Entonces, más vale conocer de antemano lo que... Estar pendientes nosotros por si acaso cometieran algún error. Y hay que dar un tironcillo de oreja. Nos corresponderían 26,91, según pone en esas facturas, según pone el ordenador, tu simulacro, ¿no? Ah, 34,23. Sí, con el IVA y todo. 34,23. En este caso, en estas dos facturas que tenemos, no estaría mal. Habría que verlo y estar pendientes, en fin. Echen un vistazo y compruébenlo. Gracias, Inés, gracias, Fernando. Nos ha quedado clarísimo, ¿eh? Esto nos interesa muchísimo. Ahora vamos en...